Y en Panorama es momento de hablar de esos temas clínicos y de salud que tanto nos interesan y por eso estamos con Pedro Martínez, él es embriólogo clínico. Definitivamente la gente se preocupa por la salud de los hijos, ¿cómo pueden solucionarlo o por qué no preverlo? Bueno, ahorita en la actualidad con la medicina moderna y a través de la técnica de reproducción asistida podemos decir que las parejas tienen la capacidad de decidir el estilo biológico de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas parejas que porten algún tipo de enfermedad, que hayan tenido algún tipo de eventualidad con su descendencia anterior o en sus familiares, ellos pueden perfectamente prevenir este tipo de enfermedad a través de la técnica de reproducción asistida con una técnica que se llama diagnóstico genético preimplantacional. Donde nosotros seleccionamos los embriones, estudiamos esos embriones, seleccionamos cuál es el embrión sano y transferimos en el útero de la madre esos embriones que tienen la capacidad de generar un niño completamente sano. ¿Tiene efectos secundarios? Ningún efecto secundario, por supuesto son técnicas semi-invasivas, son técnicas ambulatorias, pero no traen ningún efecto secundario a la pareja. Lo importante al fin es que se puede hacer, se puede prevenir, se puede decidir el destino biológico de sus hijos. Si está con ganas de tener un bebé, si de pronto ya tiene presentimiento de una enfermedad hereditaria, consulte, hágalo por usted, hágalo por el niño o por la niña que viene en camino. Que venga a la consulta, la consulta es una consulta de asesoramiento genético que solamente se le explicará a la pareja qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer para ellos de alguna manera asegurarse que su descendencia va a ser lo más sana posible. ¡Gracias! ¡Gracias!